¿Qué tal gente? Hoy quiero dar mi opinión sobre un tema que supongo que muchos lo conoceréis, sobre todo a través de Ardavor, un youtuber que es el más famoso por haber explicado el tema del polymorphic content aplicado a la compañía Square Inex y principalmente Final Fantasy, pero no voy a explicar lo que es porque supongo que ya sabéis lo que es y estaréis hartos de escuchar explicaciones de esto, simplemente vengo aquí a dar una reflexión y aconsejaros sobre lo que deberíais hacer un consejo, obviamente ya cada uno hace lo que quiera y bueno el tema del polymorphic content de Square Inex con Final Fantasy y Kingdom Hearts esas sagas porque con otras sagas como Dragon Quest, Nier y muchos otros ejemplos pues no lo hace, pero con Final Fantasy y Kingdom Hearts se ve que al ser tan famosísimas pues aprovechan como guarros que son y te sacan productos incompletos para luego sacarte más contenido o te traen contenido por distintos juegos en vez de en uno solo y pues le sacan la leche a la vaca, exprimen la vaca lo máximo posible, la vaca ya está ahí a punto de morirse de tanto que le han sacado ahí la energía y siguen y siguen y siguen y siguen, es una locura el tema del polymorphic content y que ha pasado estos últimos años pues que decir el tema de Final Fantasy XV que salió completamente incompleto un juego que tardaron la barbaridad en sacarlo algo vergonzoso y lo mismo pasó con Kingdom Hearts 3 o sea, tiene unos problemas gordisimo de desarrollo de videojuegos, pasó con Final XV, pasó con Kingdom Hearts 3, con Final Fantasy VII Remake, yo no sé que pasa dentro de Square Inex que tienen varios juegos, un problema de desarrollo pero brutal y después intentan arreglarlo sacándote contenido que debería estar dentro de los juegos y te lo sacan todo super caro, contenido que se necesita para entender perfectamente tanto Final Fantasy XV como sobre todo Kingdom Hearts 3 para seguir la estela de la saga y todo eso, te lo meten de DLC, es una locura, es brutalisimo esto, entonces y luego ya el tema de Final Fantasy VII Remake, tela, tela, es para dar de comer aparte que dicen, no pero es que ahora voy a hacer una historia nueva, no sé que, tío, el Final Fantasy VII Remake es el que ha salido la primera parte es casi todo el juego lo mismo que el juego original en Midgard, por lo que dura 30 horas es porque han alargado la jugabilidad, han alargado las mazmorras no por la historia, la historia han metido 4 cosas más pero es literalmente lo mismo y si, en el futuro a lo mejor pueden meter en plan más cosas habrá que ver pero que podrían haber hecho perfectamente un remake del juego original y que esté todo entero de principio a fin y ya está nadie, absolutamente nadie le pidió a Square Inex que haga con Final Fantasy VII Remake lo que ha hecho, nadie estaba pidiendo eso todo el mundo estaba pidiendo, oye, danos el Final Fantasy VII con graficazos actuales, eso era lo que pedía la gente con graficazos actuales y que algunas cosas que hayan envejecido mal pues que no estén en el juego y a lo mejor un poquito más de contenido, solamente un poquito, eso era lo que pedía todo el puto mundo, no pedía esta puta chorrada del Rebuild of Evangelion que han hecho, entonces, mi consejo con la saga Final Fantasy y con la saga Kingdom Hearts no compréis de salida los juegos, esperaos varios años porque tanto con Final Fantasy como con Kingdom Hearts no paran de hacer la misma estrategia te sacamos el juego ahí completo, 70-80 pavos y dentro de un año o varios años te sacamos un DLC que es un contenido que debería estar dentro del juego para poder entender el juego como tal, entonces yo creo que hay prácticas en la industria del videojuego que no deben alimentarse no compréis las cosas a ciegas solo porque es la novedad, está de moda y todo el mundo está haciendo ruido con ello y lo dicho que, oye, a quien le da igual pagar dos o tres veces por un mismo juego pues allá él, pero a mi no me parece bien esto de pagar mucho más dinero de lo que debería valer un videojuego, no me parece nada bien, no me gusta esta estrategia comercial de Square Enix, me parece un robo y una tomadura de pelo y mucha gente no se da cuenta que cuando te sacan un Final Fantasy o un Kingdom Hearts no va a estar completo y seguramente el Final Fantasy 16 y el Kingdom Hearts 4 no lo van a sacar completo de salida, dentro de un año después o incluso varios años irán sacando contenido que es esencial para comprender el título, para comprender la historia del título e incluso a lo mejor partes jugables muy interesantes y muy curiosas y te lo meten de DLC o te lo meten para una secuelas o spin off del propio juego y vas a necesitar comprar más cosas aparte del propio juego para completar el contenido base que debería tener el juego en un inicio tened en cuenta que casi siempre es mejor contener el hype y esperarse un tiempo que comprar un videojuego de salida, esto ya no solo con Square Enix sino con la mayoría de videojuegos por mucho ruido que haya en internet, intentad controlaros, controlad vuestras emociones, tened paciencia y la paciencia pues os recompensará y estaréis agradecidos de mira coño tengo el producto al completo bien desde el primer día, no me he tenido que tragar bugs ni errores, ya está todo actualizadito y todo de puta madre todo bien arregladito de salida, porque hay compañías o sagas que de salida pues hacen los juegos muy precipitados, hay otros que por ejemplo no, hay otros que desde la salida ya está el juego de putísima madre, como puede ser la saga persona, sin megami tensei, Nier, aunque a lo mejor en Nier pues puede tener algunos problemas de rendimiento pero quitando eso lo que es el contenido del juego pues ya está bien hecho, como puede ser yo que se, el propio Breath of the Wild, que si que luego con actualizaciones metieron pues algunas pequeñas cositas, pero ya desde la salida ya el juego estaba de putísima madre, yo que se, con Xenoblut Chronicles 2 también se podía jugar bastante luego metieron actualizaciones gratuitas gordas que añadieron más contenido, pero ya de inicio ya estaba muy bien y bueno, al hacer esto, al tener paciencia y todo eso, pues puedes aprovecharte del hype de la gente y usarlo a tu favor de forma inteligente porque yo por ejemplo puedo esperar y gracias a la gente ansias que no para de comprar videojuegos de salida, gracias a ellos desde hace unos 5 o 6 años los videojuegos que se sacan al cabo de un mes o al cabo de 2 o 3 meses están a mitad de precio, eso no se había visto nunca en la industria de videojuegos ¿Por qué? porque la gente es súper ansias con el tema de la cultura y de inmediatez, no tiene nada de paciencia y tiene que consumir los productos que acaban de salir ya mismo para luego decepcionarse o no estar contenta con haberse gastado tanto dinero y no se para pensar hostia, y si me espero, y si me espero a que este más barato y ya pues no me sienta tan mal comprar este juego, porque eso influye mucho influye muchísimo, el precio de un videojuego con lo que tiene que ofrecerte, no lo mismo pagar 60€ por un persona o un Shin Megami Tensei que te van a dar mínimo 50 horas mínimo que pagar 60€ por un juego que te va a durar 10 horas y a lo mejor tiene rejugabilidad o a lo mejor no lo tiene y te quedas un poco pues joder, podría haber aprovechado más todo esto, que aquí me estoy metiendo en otros temas aparte que no se si he hablado ya en el canal del tema del precio de los videojuegos, no digo que por ejemplo un Resident Evil 3 no deba valer 60€ pero habrá gente que no le siente mal pagar esos 60€ por Resident Evil 3 y habrá gente que si que le siente mal y que diga coño si es que con estos mismos 60€ tengo aquí un persona 5 strikers que le voy a echar entre 50 a 60 horas y me va a durar mucho tiempo sin embargo con un Resident Evil 3 a lo mejor lo rejuego y me lo paso bien, a lo mejor lo rejuego y me lo paso mal o a lo mejor no me interesa rejugarlo y simplemente quiero acabarlo y luego pasar a otra cosa porque hay tantos juegos interesantes a día de hoy que pararse a rejugar algo pues a mucha gente no le gusta esa forma de vivir los videojuegos si tu eres alguien que le gusta exprimir todo al máximo etc pues vale pero no todo el mundo es así hay gente que prefiere invertir en variadas videojuegos y en cantidad y en probar muchas mas cosas distintas pero pasándose el juego llegando a los créditos no lo de ah voy a jugar 2 o 3 horas y lo abandono y me voy a otro juego no no gente que de verdad cada juego que compra juego que se pasa y gente que prefiere exprimir la variedad antes que exprimir al máximo pues unos pocos juegos hay gente que prefiere jugar a mas cosas distintas hasta llegar a los créditos no abandonarlo así que es eso básicamente en resumen mi consejo es que os percatéis de que compañías y que sagas pues se aprovechan mucho de la gente y te recortan contenido para mas tarde vendértelo como DLC y pues tener paciencia os esperais y ya cuando este todo el contenido completo lo pilláis y lo disfrutáis y por mi parte pues eso no apoyar estas prácticas que me parecen una puta mierda abusiva contra la gente tenemos que hacer aquí balanza no puede ser que las compañías tengan todo el poder y encima les comamos los huevos las compañías deben tirar para su parte por supuesto son compañías son empresas tienen que ganar dinero pero nosotros como consumidores tenemos que también tirar para nuestra parte para que haya un equilibrio entre las dos partes o si no esto es un paripé te raras e